hola mis amigos bienvenidos aquí en las novedades que hemos recibido en la casa mágica les voy a presentar un juego que se llama jumbo quick switch plus se pueden hacer siete rutinas fabulosas y además es un juego muy vistoso porque es de magia de salón con cartas como ven jumbo miren esta demostración esta es una de las rutinas que viene dentro del juego mostramos un grupo de cartas que son todas cinco de corazones una dos tres y hay una carta que se las voy a mostrar que no la han visto que es el as de picas esta carta mis amigos va a representar la varita mágica del mago que les parece entonces atención porque con la varita mágica del mago voy a tratar de transformar los cincos de corazón están todos preparados ustedes también en la casa colocamos por aquí en la carta boca abajo se recuerdan cuál es el as de picas muy bien aquí está el as de picas para todas y todos ustedes ahí está entonces recuérdense tenemos unas de picas y varios cincos de corazones pero habíamos dicho de que es una varita mágica le hago un toquecito una dos y tres porque son tres cartas que vamos a transformar abrimos muy despacito muy despacito y no puede ser ya tengo aquí varias cartas que se han transformado si miren tenemos unas dos haces tres haces y nos queda ahorita el 5 bueno el 5 ahorita mis amigos se va a convertir en la varita mágica vamos a tratar nuevamente de regresar a tratar de buscar esos cincos que se acaban de transformar entonces tenemos los haces el 5 le doy la vuelta soplo y no creo yo vamos a ver tenemos haces haces bueno saben que vamos a dejar para la próxima vez porque tampoco había 5 desapareció se transformó en unas de picas y realmente mis amigos lo que yo siempre tuve en la mano fueron puros haces de picas 1 2 3 y el último en las de picas que nos sirvió como varita mágica y que siempre lo tuvimos aquí a la vista de todas y todos ustedes este es el jumbo quick switch plus y está a la venta en la casa mágica es una novedad reciente que acaba de llegar directamente de los estados unidos para todas y todos ustedes las que nos sirve el 5 y 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 ¡Suscríbete al canal!